¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Perú 21 TV. El corredor minero del sur está bloqueado desde el último fin de semana. Las conversaciones se han roto debido a que la empresa minera ha desistido de considerar a las comunidades campesinas como proveedoras de bienes de servicio. Y sumado a esto, además, de la falta de la presencia de la PCM. Estamos en comunicación y estamos estableciendo una conversación con el doctor Víctor Villa Zambrano, quien es asesor legal, abogado de las comunidades campesinas que están ahora en conflicto y que nuevamente están en lucha. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por su disposición. Bueno, se había entregado una resolución que se instalaba, que instalaba ya en las mesas de diálogo. Y estas estaban procediendo a un cronograma aparentemente ya adecuado. Se había iniciado con las conversaciones. Cuéntenos qué sucedió. Bienvenido nuevamente. Buenas tardes, Jarellina. Para que entiendan, de repente, todos tus televidentes, quisiera manifestarles que este corredor minero es la carretera que ha construido el Estado y la empresa minera para que ésta, a su vez, saque su producción de cobre hacia la costa de Arequil. Este está sobre los terrenos de 14 comunidades en la región del Cusco y también de otros propietarios particulares. Entonces, ¿qué ha pasado? Están produciendo un impacto ambiental porque comprenderán los hermanos peruanos que transcurren carros de gran tonelaje. Estos encapsulados que son los que trasladan el mineral, cisternas, transporte personal, camionetas y un montón de carros. Para que no haya impactos ambientales, el Estado ha decidido asfaltarlo. Y para asfaltarlo necesita comprar los terrenos comunales. Entonces, ¿qué están proponiendo estas comunidades campesinas? Están proponiendo, si quieres comprar nuestros terrenos, pero te proponemos y proponemos a la mina que estos carros encapsulados que vamos a comprar, los contrate la mina para que genere utilidades anuales a las comunidades. El compromiso es ya no volver a tomar la vía, o sea, vale decir, pacificar este corredor minero. El Estado, bueno, se beneficiaría porque ya no habría conflictos sociales. Y la mina también porque trabajaría 12 de 12 meses, ¿no? Porque en este momento trabaja 9 de 12 meses. Entonces, la minera ya había aceptado esto el 29 de julio, aceptado que ingresen, pues, encapsulados de las empresas comunales. Pero se ha desistido en la última reunión, el 9 de septiembre, en Guayahuayla, que es una comunidad del distrito de Libitaca. Y ahora se ha interrumpido las conversaciones, el diálogo y las mesas de trabajo, y se ha retomado la vía. Esperamos que recapacite, pues, la empresa minera para que se pacifique este corredor minero. Hay que dejar en claro, doctor Víctor Villa, que usted, siendo el asesor de las comunidades que están en conflicto en ese momento del corredor minero, no son comunidades, no son campesinos que sean antimineros. Es decir, ellos no se oponen a la actividad económica de la minería, de la empresa Las Bambas, sino que piden y exigen un justo reclamo, ¿no? Una compensación económica por la afectación que tienen. Esa parte nos gustaría que nos deje claro, por favor, la principal demanda y si ellos están o no en contra de la minera Las Bambas. No, efectivamente, hemos realizado bastantes talleres en donde se les ha explicado los beneficios que podrían tener las comunidades por la actividad minera. Ellos están en contra del modelo en este momento que llega hacia las comunidades, les llegan, digamos, los beneficios de la mina a través de proyectos, sea por los municipios con el cano minero, o sea, por proyectos también a través de convenios marcos hechos con la mina. Pero no estamos pidiendo proyectos, no estamos pidiendo que nos regalen dinero, no estamos pidiendo ese asistencialismo que ha hecho mucho daño a los sectores populares, sino que los comprendan en la cadena de valor. Entonces, las comunidades campesinas asociadas con empresas del Cusco, porque dicho sea de paso, las empresas mineras muy poco contratan con empresas cusqueñas, y bueno, dar este tipo de servicios, ¿no?, a la empresa minera, y tener pues ya una relación mucho más directa, amigable, entre las comunidades campesinas y las empresas mineras. Es cierto que hay compensaciones por fin de mis sesiones. Sí, doctor, en todo caso es una renegociación, es una conversación netamente pragmática. Para que nos quede claro cuáles son, sé que se han instalado cuatro mesas o cuatro puntos para una conversación. Nos queda claro que es esta participar en la cadena de valor, y además hay otro punto que es la no criminalización, ¿sí?, de la protesta. ¿Se podría aclararnos estos puntos así para que la población que no conoce entienda qué es lo que piden las comunidades afectadas? A ver, a ver, se han instalado cuatro mesas de trabajo. En la primera está, que se está viendo, analizar la nulidad de la resolución ministerial que declara vía nacional esta carretera, ¿no? La nulidad, pero esa está condicionada a la tercera mesa, que es donde se está pidiendo que sean considerados en la cadena de valor del año. La segunda mesa de trabajo tiene que ver con que se les considere área de influencia directa, porque así ya lo ha dispuesto la OEFA. La OEFA en el 2019 emitió un estudio y ha dicho que las comunidades campesinas de la región de Cusco sí deben ser consideradas como áreas de influencia directa. Tercero, las indemnizaciones por los impactos ambientales, porque la OEFA sí ya le ha multado por los impactos ambientales a la mina. La mina inclusive ya pagó la multa, pero todavía no ha pagado las indemnizaciones a los identificados. También se está pidiendo el derecho de pase de vía o servidumbre minera, porque mientras sigan siendo comunidades, que las comunidades dueñas de esos terrenos, y así lo consta en los registros públicos del Cusco, y sí pues son merecedores de esta servidumbre minera. Y la cuarta mesa tiene que ver con la no criminalización de la protesta. ¿Por qué? Porque cada que están reclamando sus derechos, las comunidades campesinas, viene el Ministerio Público, viene la Policía Nacional, y lo único que queda son denunciados y también heridos. En el 24 de julio, en Winningkiri, han dejado 17 heridos, 9 mujeres con perdigones, y hay 4 denunciados. Entonces estamos pidiendo al Ministerio de Justicia que coordine con el Ministerio Interior y retiren las denuncias para hacer un diálogo sin presiones. Muy bien. Ahora, este conflicto se está trasladando, se está jalando de bastante tiempo. En este gobierno, el de turno, el de Pedro Castillo, hay una alta expectativa, porque además las comunidades confían en el gobierno de Pedro Castillo y confían además en una figura política importante, que es el premier Guido Bellido, quien además sale de Chumbivilcas como un dirigente que ha ofrecido solucionar esto llegando al poder. ¿Cuál es el papel que desempeña en este momento Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros en esta negociación, en este acercamiento entre la minera y también las comunidades campesinas? ¿Ha cumplido con la promesa de estar presente, de evitar que suceda esto, que ambas partes o alguna de las partes pateen el tablero? Bueno, vuelvo a recalcar, el 23 empezó la toma de vía como una medida preventiva para que retome las conversaciones con la mina, se extendió porque vinieron a la policía y dispararon perdigones y hubo 17 heridos, y el 28, bueno, toma el mando el presidente Pedro Castillo, y también le da el premierato a Guido Bellino, un cusqueño chumbivilcano, y él se apersona a la zona de conflicto el 2 de agosto. El 2 de agosto solicita a las comunidades una tregua de 60 días, tiempo en el cual él se compromete a solucionar este conflicto. Bueno, nosotros, bueno, lamentablemente hasta ahorita, digamos, no tenemos mucha presencia de la PCM, entendemos quizá que por todos los problemas que está afrontando el gobierno de Castillo y los problemas pendientes, y además que es menos de dos meses que están sentados en sillón, no se han apersonado. ¿No? Este, en Guayahuaya, que empezaron las dos primeras mesas, debió presidir la PCM tal como consta en la resolución que ellos mismos han sacado para implementar estas mesas de diálogo, que no lo hicieron. El lunes pasado hemos tenido una reunión con la mina, en donde debió estar presente la PCM, pero estuvieron virtualmente. La señorita Yaquel Inmayado, que es secretaria de la Oficina de Gestión Social y Diálogo de la PCM, ha estado virtualmente, y yo creo que deberíamos tener más la presencia de ellos, porque este es un conflicto que fácilmente podría ser solucionable, siempre y cuando el gobierno hable y haga su papel de mediador. Porque están los otros ministerios, como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, en la que ellos ya tienen una agenda y son equipos de trabajo del ex gobierno, de los anteriores gobiernos, y que, bueno, no ven una solución más allá de lo que ya lo han planteado. Nosotros estamos planteando una solución nueva, y creo que va a beneficiar tanto a la mina, porque va a trabajar 12 de 12 meses, el Estado ya no va a tener conflictos sociales, y las comunidades campesinas que están en el trayecto de este corredor minero también van a conseguir un desarrollo sostenible. Claro, porque las comunidades campesinas, siendo parte de las empresas proveedoras de servicios, nunca más tomaría la vía porque también las afectaría a ellos. Entonces, eso necesita sentarse y dialogar. Doctor Víctor Villa, en todo caso usted me indica que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien además es chumivilcano, y quien ha ofrecido ser el mediador y solucionar esto en 60 días, el día 2 de agosto, donde pidió una tregua, y el día 27 de agosto, que fue, también visitó a las comunidades campesinas. ¿A qué fue? ¿A qué fue a chumivilcas en medio del conflicto? ¿Cuál es el papel que desempeñó el premier? Bueno, él fue el 2 de agosto, porque estaba tomada la vía y pidió una tregua. Regresó el 21 de agosto, si no me equivoco, a llevar la resolución que instalaba las mesas de trabajo, y bueno, ya no se ha hecho presencia él, porque entendemos que tiene una agenda recargada, pero tampoco, lo raro es que tampoco alguien de su oficina esté muy presente en este conflicto. Son más visitas, doctor Víctor, son actos protocolares, es decir, no se ha sentado a instalar una mesa de trabajo y a participar de estas reuniones técnicas, el premier. Así es, bueno, hasta ahí no hay ningún problema, porque entendemos que el gobierno quiere implementar los proyectos mineros con un nuevo concepto de rentabilidad social. Y estas mesas justamente se han instalado para lograr ello. Nosotros ya tenemos una propuesta, hay grupos de trabajo como el MTC que más o menos ya lo han comprendido, el MINEN no tanto, y el Ministerio del Ambiente también más o menos ya lo ha comprendido, hemos avanzado un poco con este grupo de trabajo del Ministerio del Ambiente. Entonces, comprendemos que tiene una lógica, hasta el 31 de diciembre hay un plazo como para conseguir la conciliación entre los tres actores, sea el gobierno central, la empresa minera y las comunidades, pero sí vamos a necesitar la presencia del gobierno para que nos expliquen de qué se trata la rentabilidad social con criterio de territorialidad. Nosotros lo hemos interpretado y hemos dado una propuesta y ojalá que tenga el apoyo del gobierno. Tiene que ver no solamente la voluntad política, sino la capacidad técnica de solucionar, de escuchar de la PCM de la mina y de las comunidades. En un comunicado que han dado a conocer las comunidades campesinas, en uno de los pedidos, el último ítem manifiesta, punto tres pedidos firmado por todos los dirigentes de las comunidades campesinas, los presidentes dicen, las comunidades de la provincia de Chumivilca solicitan la presencia de la PCM en las reuniones de los subgrupos de trabajo. Es decir, que no han estado presentes la PCM, los representantes, los técnicos. No, no ha estado el primer día de trabajo fue el 9 en la comunidad de Huello Huello, en el distrito Libitaca. Se apersonó el MTC, que porque era la nulidad de la resolución que declara Vía Nacional, y no estuvo presente. En la tarde hicimos otra mesa de trabajo que era con el Ministerio del Ambiente, tampoco se hizo presente. Han tenido un contratiempo, es lo que han manifestado los representantes de estos ministerios, parece que tuvieron un contratiempo viniendo hacia la comunidad de Huello Huello. Bueno, el segundo día tampoco estuvieron presentes, pero fue en el momento que también se interrumpió el diálogo por la intransigencia de la empresa minera. Perdónenme que insista con esto, doctor Víctor Villa, perdónenme que insista con esto, insisto con esta interrogante, porque repito, lo que le decía al inicio de la entrevista, la expectativa es grande de las comunidades campesinas con la presidencia de consejos de ministros, porque Guido Bellido es chumivilcano, y se esperaba de que agarre aquí el toro por las astas y solucione esto, y esté, digamos que muy pendiente, muy interesado en que se den las mesas de trabajo y en saber lo que sucede en este conflicto del corredor minero. ¿Qué opinan los comuneros a los que usted representa legalmente? ¿Qué es lo que dicen? ¿Ellos sienten la diferencia entre el anterior gobierno y este que tiene alta expectativa? Bueno, aún no, porque entendemos, a ver, los grupos de trabajo subsisten todavía, ¿no? El grupo de trabajo del Minen, de la PCM, porque la señorita ya que el inmediato, por ejemplo, es todavía del grupo de trabajo de la señora Paula Bustamante, que era la que presidía esta Secretaría de Gestión de Diálogo. En el Minen también son personas que ya son conocidas por las comunidades campesinas, y el Minen también, ¿no? Entonces, aún subsisten los equipos, sabemos que tienen la mejor disposición, o por lo menos eso es comprobado, que ya por lo menos tienen una disposición para dialogar, ya no como antes, antes sí eran mucho más cerrados, pero están esperando, pues, nueva gente, eso lo han manifestado los presidentes comunales, ¿no? Queremos ya nuevos equipos y no los mismos. Renovados los equipos de trabajo, por ejemplo, esta funcionaria, doctor, esta funcionaria que usted menciona, ya que el inmediato es de la anterior gestión, es decir, en todo caso, lo que se espera en las comunidades es que haya una renovación de cuadros, nueva gente, ¿y por qué no les han puesto nuevos funcionarios para que retomen el diálogo y empiecen de cero, ¿no? Con mejor disposición, seguramente. Bueno, eso es lo que no sabemos, no comprendemos, me imagino que debe ser por la agenda recargada que tiene la PCM, pero los nuevos, estos funcionarios, bueno, tienen que comprender y alinearse con esta política que tiene el gobierno central que ha sido expuesta el 28 de julio en el mensaje a la nación por el presidente Pedro Castillo, me refiero a las inversiones mineras tienen que tener una rentabilidad social, nosotros lo hemos interpretado así como lo estamos proponiendo a la empresa minera, ¿no? Entrar en la cadena de valor a través de las empresas comunales. Muy bien, en todo caso, termino con esto, los campesinos, los comuneros están apostados en la vía, en este momento, no están permitiendo que pasen los encapsulados, ¿cuál es la situación en ese momento en el corredor minero? Sí, está tomada la vía, en la última reunión se les ha manifestado que mientras no se resuelva, no se va a liberar la vía. Fíjense, a ver, Carolina, yo quiero que entiendan tus televidentes, son siete años que ya tiene de actividad y en siete años el Estado, o sea, negligentemente, hasta ahora no puede decir si las comunidades son áreas de influencia directa o no, y esa es una acción conjunta entre ambos, ¿no? Entonces, son siete años que tienen usurpados los terrenos de las comunidades y no le ponen una solución. Ante esto, nosotros hemos dado una solución positiva, ¿no? No, no, acá tiene que entender el Perú que las comunidades sí aceptan la inversión minera, lo que no aceptan es la forma como está hasta ahora, ¿no? Entonces, está tomada la vía, pero estamos esperando una acción más, digamos, más rápida, más proactiva, tanto del Estado o del gobierno central y de la empresa minera. Y tenía que haber disposición de los funcionarios, ¿no?, del Estado para poder ayudar a resolver ese conflicto que, como bien lo dice usted, tiene tantos años. Doctor Víctor Villan, muchísimas gracias por su disposición para cerrar, si usted desea agregar algo, en todo caso, ¿qué están esperando para retomar el diálogo? Esa es la partecita quizás que nos quedó pendiente, lo escuchamos. Claro, gracias, Carolina, de antemano por la entrevista. Este lunes 20 nos vamos a reunir en el sector de Cancahuani. La empresa minera ha dicho que está elaborando una propuesta en la que va a insertar en la cadena de valor a las empresas comunales. Esperemos que lo haga a través de encapsulados porque ese ya había sido el ofrecimiento de ellos. Bueno, no nos vamos a cerrar de que sean encapsulados. Si traen otra propuesta que va a generar recursos suficientes para que las comunidades busquen y logren su desarrollo social y económico, bueno, bienvenido, ¿no? Pero estamos esperando este lunes en el sector de la comunidad de Cancahuani del distrito de Capazmar que en la provincia de Chumbivitas nos vamos a reunir de nuevo el Estado, el gobierno, la empresa minera y las comunidades. Bien, doctor, y si usted tendría que decirle algo al premier Guido Bellido a través de nuestro medio de Perú 21 en representación de las comunidades que están esperando no ser postergadas, que están esperando que atiendan la agenda, ¿qué le diría? Bueno, yo le diría, pues, este, estima paisano, yo creo que la función del premier es buscar la conciliación entre los, en este caso, entre las comunidades y la empresa minera, debió habernos citado quizás a su despacho tanto a los responsables del Perú, de la mina y a las comunidades, porque en este momento estamos hablando con relaciones comunitarias y ellos no creo que tengan la capacidad de decidir. sería genial que el premier nos cite a su despacho tanto a los responsables de la mina acá en el Perú, también a nosotros como a las presidentes comunales y ver cómo llegamos a un acuerdo y a una solución más rápida, ¿no? La agenda es recargada, pero que el señor Bellido muestre mayor interés. Doctor, muchísimas gracias, gracias por su disposición hasta otra oportunidad. Gracias a usted, Carolina. Muy bien, estaremos atentos a lo que sucede en el corredor minero. Bien, llegamos hasta aquí y volvemos en cualquier momento.